El Club Anfield va a elecciones y se presenta un pibe de 26 años, Matías Mariotto. Y cuando uno habla de los hijos de, el hijo de Tayana, el hijo de Bielsa, el hijo de Mariotto, esas nuevas generaciones que mamaron el compromiso de la política, el meterse, el estar. La importancia de que en tu casa te digan, mirá, si vos querés esto, tenés que hacer un camino, tener una idea, transformar tu barrio, tu club, la cosa chiquita. Eso es que abandonó la política, lo abandonaron. Redes sociales, te ponés un patito en la cabeza, boludeás, llegás al diputado nacional. Nadie se rompió el culo para estar en un lugar con conciencia. Encima, lo dotaron a todo eso de negocios. Anoche Matías Mariotto peleaba contra todo el aparato de años de una institución, no importa cuál, no importa cuál, no empecemos a hablar en las redes de Banfield, se los pido por favor, era el oficialismo. Y este pibe hace una campaña, va y dice, después de haber recorrido en un montón de clubs con gestión deportiva, fanático hincha de Banfield desde que es chiquitito, y se presenta con una lista. Y va y le gana, le gana a la rosca, le gana a la política, le gana al intendente, le gana a todo, a todo el aspecto político de Banfield, no más de Zamora y demás. Y vos te quedás mirando y dices, sí, se puede. Si él puede, se puede.